Hace unos días, Fox presentó su primera ticatelescópica inalámbrica que en realidad solo era la antesala de lo que estaba por venir. Con ella mostraron por primera vez su tecnología NEO, con la que han conseguido el protocolo de comunicación inalámbrico más rápido jamás usado en ningún componente de ciclismo. ¿Quieres datos? Pues es 100 veces más rápido que el protocolo Bluetooth y 20 veces más rápido que lo que denominan el sistema rival más próximo y que obviamente se refiere al flight attendant. Esa es la base de su nuevo amortiguador electrónico e inalámbrico con tecnología Live Valve NEO y que seguramente la primera duda que te genere es por qué no va acompañado de una horquilla con la misma tecnología. Pero vamos por pasos. Fox ha sido la marca pionera popularizar un sistema de suspensión electrónico e inteligente en el mountain bike. Su primera versión de las suspensiones Fox Live Valve se lanzó en 2018. En SMTB las pudimos probar a fondo y el resultado era muy bueno en todos los aspectos pero flaqueaba en dos puntos importantes. Por un lado necesitaba de un cuadro específico para ubicar su sensor para la parte trasera de la bicicleta y por otro lado todo el sistema funcionaba conectado por cables y con una centralita separada, algo que hacía que su integración en el cuadro no fuese especialmente estética. Esa primera versión del Fox Live Valve era cableado porque Fox está realmente obsesionada en obtener la mejor velocidad de respuesta y actuación del sistema como su principal clave para lograr que sea eficaz sobre el terreno y con un funcionamiento transparente al 100% para el usuario. En ese momento no existía la tecnología necesaria para comunicar todos esos sensores y suspensiones a la velocidad que Fox quería sin usar cables. Pero el tiempo ha pasado y Fox ha trabajado duro para lograr un sistema inalámbrico con la velocidad que ellos querían. Las cifras abran por sí solas. Los sensores Live Valve Neo se comunican con la centralita en 1 milisegundo. Como referencia el sistema Bluetooth necesita 200 milisegundos para hacer esa misma comunicación. Así nace la tecnología Neo que debutó con su tija telescópica pero que llega a su punto álgido con la llegada de las suspensiones electrónicas. El sistema Live Valve Neo se basa en tres elementos. El amortiguador que incluye la batería y la centralita que procesa la información. Los sensores, uno en cada rueda y que se instalan en el soporte de la pinza de freno. Y la aplicación Fox Bike. Gracias a su configuración sin cables la instalación ahora es prácticamente universal. No necesitamos ningún elemento especial en el cuadro e instalar los sensores es un juego de niños. Cada sensor va fijado a uno de los tornillos que sujeta la pinza de freno. El propio kit incluye tornillos más largos por si los necesitas. Pero en nuestro caso nos sirvieron los propios de la bici dado que el grosor que añade el soporte del sensor es mínimo. Deben ser instalados en la posición en concreto pero son fácilmente identificables. En cinco minutos teníamos ambos instalados. Cada sensor incluye una pila de tipo botón CR2032 e incluye un pequeño led que se usa para saber el estado de la batería y facilitar el proceso de emparejamiento cuando los instalamos. La pila se puede cambiar sin necesidad de desmontar el sensor de la bici. Ahora mismo hay dos versiones de amortiguador Fox con tecnología Live Valve Neo. Por un lado el popular Fox Float X de aire y por otro el más específico Fox DHX de muelle. El Float X es el que está llamado a ser más popular y se ofrece en todas estas medidas. Como seguramente ya estás viendo Fox ha dado un enfoque de un uso de su sistema Live Valve Neo a bicis trail, all mountain, enduro o incluso descenso pero no a la vertiente cross country del mountain bike. Es algo lógico porque aunque nuestro país sea muy cross country el mountain bike a nivel global está dominado por esas otras disciplinas más recreativas. Si aislamos la parte electrónica del amortiguador tenemos que es un amortiguador Fox Float X prácticamente convencional con sus mismos ajustes de rebote, compresión a baja velocidad, espaciadores internos y tenemos un dial para ajustar la firmeza del modo firm en siete posiciones. Algo muy importante como veremos después dada su lógica de funcionamiento. El amortiguador tiene un led circular en torno al botón de encendido y configuración. Tiene varios colores y entre la combinación de colores y la forma en que parpadea o está fijo tenemos mucha información del propio sistema. Es un led redondo que también se divide en cuatro partes y por ejemplo al conectar la batería esas cuatro partes representan un 25% de carga cada una. La autonomía de la batería se estima entre 15 y 20 horas de uso aunque eso como siempre será muy relativo al tipo de uso que le demos incluso la temperatura. Como veis está disponible en versión de anclaje trullium o convencional. El único requisito para montarlo en tu bici además de la medida es que tengas espacio en el cuadro para él al ser algo más voluminoso. Eso incluye cualquier tipo de bicis también las e-bikes por supuesto. Lo podréis encontrar en versiones factory o performance aunque esta última sólo vendrá montada en bicis de serie. Si quieres comprar el sistema por separado sólo podrás acceder a la versión factory. La batería que usa el amortiguador es exactamente la misma que usa la tija telescópica Fox Transfer Neo. Tiene un cargador separado incluido muy minimalista y con conector USB-C. La tercera parte del sistema Fox Live Valve Neo es su aplicación para móviles. Con ella podemos llevar a cabo el proceso de emparejamiento de los componentes. Es un proceso rapidísimo, intuitivo y súper simple que realizamos en unos cinco minutos una vez teníamos todo instalado en la bicicleta. Ahora vamos a lo importante que es la lógica de funcionamiento del sistema que Fox le ha dado. Lo primero que debes saber es que las suspensiones trabajan sólo con dos posiciones de funcionamiento, no hay punto intermedio. Están abiertas que es la posición open o cerradas que es la posición firm y que no tiene por qué ser el bloqueo completo y total de la suspensión. No hay punto intermedio. De nuevo, es un recordatorio de que el enfoque no está pensado para cross country. Por defecto la suspensión siempre está en modo firm. Pensaréis, menuda locura, lo lógico es que estuviese por defecto en abierto y que se cerrase cuando los sensores lo determinasen. Ahí entra en juego la enorme rapidez de comunicación de los sensores con el amortiguador y el hecho de que el cambio de modos dentro del amortiguador no se lleva a cabo con un motor, sino con un sistema exodenoide que es mucho más rápido, consume menos energía y no hace ningún ruido. Gracias a esa enorme capacidad de reacción al terreno se puede pasar del modo firm a open de forma tan rápida que no vas a sentir nunca que te comes un golpe en el modo firm. Eso sí, si el sistema se queda sin batería, el amortiguador se quedará funcionando permanentemente en la posición open, como es lógico. Vamos a la pregunta que te estarás haciendo aún, ¿por qué no incluye una horquilla con la misma tecnología Neo? Volvemos a la base del sistema que está enfocado a un soft trail y old mountain. En este tipo de uso, donde la velocidad subiendo no es vital y donde además se sube mucho más sentado que de pie, las ventajas de una horquilla en modo firm son mínimas, así que consideraron que simplemente no valía la pena. Eso también quiere decir que puedes usar el sistema Fox Live Valve Neo con cualquier horquilla, incluso de otras marcas. Toca el turno a repasar a la app Fox Bike. Por una parte es un elemento clave en la configuración del sistema, pero por otro lado no la necesitas para nada una vez lo tienes todo configurado y listo para rodar. Desde ella se facilita el proceso de instalación. Vemos los niveles de batería al detalle. Instalamos actualizaciones, controlamos los tiempos de mantenimiento de los componentes y podemos realizar todos los ajustes disponibles. Por ejemplo, podemos escoger cuándo se activa el sistema. Podemos hacer que se active a la que se mueve la bici, desactivándose solo a la que pasan 5 minutos sin movimiento, que es la opción más cómoda. Cada vez que la suspensión se comprime, se activa el LED del amortiguador. Desde la app podemos deshabilitar eso y que no se encienda en cada compresión para ahorrar algo de batería. Pero la magia de la app está en la configuración de los modos de funcionamiento de la suspensión. Por defecto, la aplicación viene con 5 modos de funcionamiento predeterminados, que siendo sinceros serán más que suficiente para la mayoría. Pero una función increíble es que podemos crear nuestros modos personalizados o hacer ajustes a los existentes a través de la app, lo que nos permite jugar con los parámetros disponibles haciendo que todo sea configurable al 100%. Los modos personalizados se ajustan a través del sistema Precision Mode. Aún hay más. Una función muy llamativa es que podemos descargar nuevos modos de funcionamiento de Internet. Eso hace posible que, por ejemplo, haya un modo creado específicamente para una determinada carrera o para un determinado terreno y que lo podamos descargar y activar en nuestra bicicleta en cuestión de segundos. De todos los modos que tengamos, podemos dejar activos tres, entre los que podremos cambiar de modo fácilmente con el propio botón del amortiguador o en el futuro con un mando remoto en el manillar que también funcionará sin cables y que llegará en 2025. Dentro de cada modo podemos ajustarlo todo. La aplicación divide los ajustes en tres fases lógicas. Ajustes para subida, ajustes para llano y ajustes para bajada. Recordad que el sistema está en modo firm por defecto cuando rodamos, pero con estos ajustes podemos hacer que en subida se mantenga más en modo firm y sea menos propenso a pasar al modo open y en bajada al contrario. En cada fase podemos ajustar el nivel de fuerza requerida para activar el amortiguador y el tiempo que pasa hasta que regresa a la posición firm de nuevo. Si hay un golpe por encima de la fuerza establecida para activar el amortiguador dentro del tiempo que hemos determinado, la cuenta vuelve a empezar y si se agota el tiempo pues pasa a la posición firm de nuevo. Simplificando, el sistema sabe si estamos subiendo, bajando o llaneando. Dependiendo de esos tres casos, cuando recibe un golpe mira el umbral de activación que tiene configurado y si el golpe es suficientemente fuerte para llegar a ese umbral, activa la suspensión y la mantiene en modo open durante el tiempo que hayamos determinado, reiniciando ese tiempo si registra otro golpe sobre el umbral configurado. Suena más complicado de explicar de lo que es en realidad. La lógica de funcionamiento es clara y a poco que juegues con la app la asimilas rápidamente. Esas funciones de configuración hacen que sea el sistema de suspensión electrónica más configurable que hay. La app es simple y fácil de usar, con una interfaz muy intuitiva y muy lograda a nivel de usuario. En cuanto a precio, el amortiguador Fox Live Valve Neo Float X cuesta 1.390€ y el DHX cuesta 1.320€, a lo que hay que sumar el kit Live Valve Neo con los sensores, batería y cargador que cuesta 590€. Hemos podido rodar durante una semana de forma regular con el sistema Fox Live Valve Neo. Lo primero que nos gustó es su facilidad de instalación, un paso de gigante respecto a la anterior versión. Además, ahora es compatible con cualquier bicicleta. En marcha debes tener claro que el enfoque es para ser más eficiente en bicis de modalidades trail o aún más gravity. Fox ha demostrado auténtica obsesión por la velocidad de reacción del sistema y el desapartado a su trabajo es un 10. Además, el sistema no hace ningún ruido, lo que unido a esa rapidísima transición entre modos hace que sea totalmente natural y que trabaje en la sombra, olvidándonos completamente de él en el día a día, que al final es el mejor piropo que le puedes hacer. El hecho de que esté en modo firm por defecto hace que saquemos provecho a una suspensión estable en cualquier tramo, mínimamente liso, aunque son 5 metros. Aquí, las increíblemente grandes opciones de personalización hacen que cada rider pueda ajustarlo a su gusto. Si quieres aprovechar hasta el último metro liso, basta con que configures el tiempo de cambio de modo al mínimo, por decirte una situación en concreto. Tener tantas opciones de configuración tiene puntos fuertes e evidentes, pero también te requerirá un tiempo de prueba-error más grande para lograr el ajuste ideal para tu gusto o terreno. Lo que nos parece sensacional es la posibilidad de descargar nuevos modos de funcionamiento e incluso sería ideal poder llegar a compartirlos entre usuarios. Al margen de la electrónica, tenemos el conocido funcionamiento suave y los ajustes eficaces del amortiguador Fluad X, y ahora la integración sin cables rompe la barrera estética que tenía la anterior FoxRide Valve. Nos parece un sistema muy acertado para las modalidades Gravity y E-Bikes, y sobre todo, la tecnología Neo es la base sobre la que Fox puede construir el futuro de sus productos electrónicos y sin cables, sabiendo que tiene el sistema de comunicación más rápido del mundo de la bicicleta y el más configurable del mercado. Por nuestra parte, la única crítica que podemos hacerles es que por ahora su enfoque no llegue a cubrir las bicis de cross country tan populares en nuestro país, pero a nivel de funcionamiento, en un enfoque trail o mountain o enduro, su velocidad de acción y lógica de funcionamiento es ideal.